suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis buenas amigos que tal estamos día histórico para españa y para el barcelona la min llamar se ha convertido hoy en el jugador más joven de la historia de españa primero en debutar y luego en marcar rompiendo récord que tenía gabi de precocidad con la selección española pero este día va a marcar un antes y un después en la historia de la misma mal y seguramente en la historia del barça y el fútbol mundial este jugador tiene pinta de que no solamente va a ser un crack mundial que en mi opinión ya está marcando las diferencias a los 16 años cosa que no hacía ni messi ni cristiano ronaldo entre otros y quien dice lo contrario pues que me saque un vídeo de messio cristiano con 16 años marcando diferencias con la selección absoluta y con el primer equipo del barcelona que lo muestre a ver si existe porque yo estoy seguro que no existe ese vídeo porque yo he visto debutar a messi y el 2000 2005 del camper con apenas 16 años y era un crack pero no me no marcaba estas diferencias y cristiano ronaldo menos está clarísimo que la ninja mal ya ha quitado el puesto a la rafiña ya hemos hablado de este tema algunas veces yo creo que rafiña no va a volver a jugar en esa banda derecha yo lo tengo no tengo clarísimo si juega rafiña lo va a hacer desde el banquillo o si no partiendo desde la banda izquierda una posición que por cierto no no le gusta al brasileño el brasileño siempre le gusta jugar en la banda derecha pierna cambiada y la selección brasileño lo mismo en barcelona desde su llegada también lo mismo cuando jugaba en el leeds pues también en la misma posición banda derecha pierna cambiada pero eso ya es historia al menos en el barcelona o sea rafiña y no todas las papeletas que va a abandonar barcelona en el mes de enero ya lo dije en anteriores vídeos rafiña tiene muchas papeletas de irse a arabia saudí en el próximo mercado invernal bueno ya hablaremos de ese tema del otro día el tema de hoy es la ninja mal ahora yo creo que que podemos abrir un debate si lo que está haciendo este chaval con 16 años yo creo que yo no he visto un jugador al menos que yo recuerde llevo más de 30 y pico años jugando fútbol no he visto a ningún jugador con esa edad marcando estas diferencias que ya está marcando la ninja mal la gente mayor que yo ya hablé con ella pues me dijo que te lee vele sí que marcaba diferencias a los 16 años y yo me lo creo porque he visto para pelé con 16 años jugando en vídeos obviamente en blanco y negro y marcaba diferencias pues desde los tiempos de pelé no hay ningún jugador que ha pasado la historia de fútbol que hace lo que está lo que está haciendo ya nuestro crack canterano la min llamar yo ahora mismo no voy a entrar en el debate de si va a ser mejor que messi o peor que messi porque eso primero no lo sabe nadie o sea nadie puede afirmar que la min llamar va a ser peor que messi o que va a ser mejor que messi porque es el futuro y el futuro pues no hay ninguno que lo que lo pueda adivinar lo que está claro que este chaval a la misma edad de messi ya está haciendo cosas más que messi ser más que está haciendo más de lo que está haciendo messi a la misma edad decir a los 16 años igualar a messi pues va a ser muy difícil va a ser muy difícil igualarlo pero no imposible yo no voy a decir que es imposible que cuál es messi aunque va a ser incluso mejor que besi es muy difícil lo tiene que demostrar con el tiempo y yo creo que el tiempo va a zanjar solamente el tiempo puede responder a esta pregunta del millón que ya están haciendo millones de aficionados del fútbol todo el mundo de que si la min llamar va a ser igual o mejor que messi y ahora os dejo con el partido que cambió la historia de la min llamar del barça y del fútbol mundial vamos a morir ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!